Oh cuán glorioso día Cuando cayeron mis cadenas Oh cuán glorioso día Cuando la tumba fue abierta Oh cuán glorioso día Los muros que nos separaban Cayeron como polvo Ahora tú vivo estás en mí Pues Él resucitó Oh 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 Jesús resucitó Oh 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 Pues Él resucitó Oh 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 Jesús resucitó Oh 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 Jesús resucitó Oh 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 cuán glorioso día Cuando la eternidad fue abierta, tu reino ha venido El mundo nada tiene en mí Pues se resucitó, oh, 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 Jesús resucitó, oh, 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 oh Pues se resucitó, oh, 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 Jesús resucitó, oh, oh, oh Oh, 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 oh ¿Dónde está muerta tu aguijón? Sepulcro tu poder Cristo Jesús resucitó Y hoy vivo estoy en Él ¿Dónde está muerta tu aguijón? Sepulcro tu poder Cristo Jesús resucitó Y hoy vivo estoy en Él Suscríbete al canal Jesús, Jesús, Jesús ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh!